En la cocina, en la cocina, en la cocina. En la cocina, en la cocina, en la cocina, en la cocina. En la cocina, en la cocina, en la cocina. En la cocina, en la cocina, en la cocina. 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 En la cocina, en la cocina, en la cocina. En la cocina, en la cocina, en la cocina. ¡Deminio! ¡Súper! Míralo bien. Ariadna. Está vacío. Vale, es que después no se fían de mí. ¡Míralo bien! ¡Míralo bien! ¡Me encantas, Ariadna! Mira, quiero que esta mano cojas el cúculo. No, tienes que mirar para tu gente, para tu público, que te ama. Póntelo en la cabeza. Y con esta más arriba, así, para que no se mueva. ¡Perfecto! Mirad. Mirad lo que tengo. ¡No! ¡No! ¿Queréis que la eche? ¡Sí! ¿Queréis que la eche de verdad o no? ¡Sí! Ella es buena. Ella está sufriendo. Muy bien, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, eres fantástica. Pero la voy a echar. La limonada. Vale, pero antes vamos a decir las palabras mágicas. Yo las digo y vosotros y vosotras las tenéis que repetir. ¿Ok? Es magia, Ana. Es magia. Palabras mágicas. Ana. Que soy mago, tranquila. No llores. No, es magia. ¿Va? Repetid conmigo. Abra cadabra. Abra cadabra. Abra cadabra. No me entero. Pata de cabra. Pata de cabra. Y ahora cogeis polvitos mágicos. Ariadna, cierra los ojos. Y si os la lanzáis al cucurucho. Pero no a Ariadna, ¿eh? Al cucurucho. Que me la podéis convertir en una lechuga. O en un zapato. Allí, bien apuntado. Ahí. He dicho que a Ariadna no, ¿eh? Cuidado. Vale. Baja los brazos. Y ahora, por favor, pase lo que pase. Podéis bajar vosotros también los brazos. Ahora, pase lo que pase, Ariadna. No mires para arriba. ¿Ok? Ok. Y me van a echar la leche. Sí. La vamos a echar, ¿verdad? Sí. ¿Queréis que la eche? ¡Sí! Ana, Ana es fantástica. Ahora es fantástica, pero la vamos a echar. A la de tres, contamos hasta tres. Una, dos, tres. Y como es un momento importante, tocamos las palmas como si fuera un tambor. ¡Voy! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, sigue, sigue, sigue! ¡Esas palmas! ¿Abrimos? ¡Sí! ¡Uy, Ana ya se ha cambiado! He dicho que sí. ¡Sí! Vale. Contamos hasta tres muy fuerte. Una, dos y tres. ¡Uf! ¡Oh! ¡Me cago todo! Y la leche se ha evaporado. ¡Bien! Oye, un aplauso, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿Qué te lo ha currado? ¿Ana qué es? ¿Arianda qué es? ¿De qué color? Que no me entero. ¡Rojo! ¡Rojo! Muy bien, rojo. ¿Y cuántos rombos tiene? ¿Cuántos rombos tiene? ¡Bien! Tres, uno, dos y tres. A ver, contamos. ¡Uno, dos y tres! ¡Qué bien contáis! Y ahora, ¿cómo te llamas? Blanca, tú eres la guardiana de la carta. Eres como Hagrid en Harry Potter. ¿Esta carta? ¡Sí! Mucho cuidado, tú no puedes dejar que nadie vea la carta. Cógela así, por ahí, por los lados. ¡No se mueve la carta! Y no te mueves tú. ¡Súper! Y también tengo, tengo tres pañuelos. Tengo un pañuelo de color... ¡Rosa! Menos mal. ¿Un pañuelo de color... ¡Rosa! ¿Cómo te llamas? Hugo, cógelo. ¡Pero no me lo tires! ¡No me lo tires! ¡Ay! ¡Sí, no, no, Hugo! ¿Tengo un pañuelo de color? ¡Rosa! ¿Cómo te llamas? ¡Nami! ¡Nami, cógelo! ¡Pero no me lo tires! ¡Ay! ¡Ele es mío! ¡Ay! ¿Y yo? Y tengo un pañuelo de color... ¡Amarillo! Y Ana me lo coge. ¡Ay! ¡Mírala! ¡Mírala qué rápida! La más rápida del lugar. Muy bien, tengo... Poneros así, juntos. Sí, son pequeñitos. ¡Súper! Y también tengo... ¡El sombrero de Harry Potter! ¡No te falto la cara! ¡Es una fruta! ¡Mírala! ¡Como cada juguete! ¡No, de juguete! ¡Le falto la cara! ¡Mirad! ¡No te he comprado con la varita! ¡Hugo! ¡No me lo he comprado con la varita! ¡No me lo he comprado con la varita! ¡Hugo! ¡Echa la carta! ¡Echa el pañuelo! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Naomi! ¡Para adentro! ¡Ay, qué bien! ¡Lo H! ¡Más para adentro! ¿Y Ana? ¿Más para adentro el pañuelo? ¡Venga, para adentro el pañuelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Súper! ¡Así para adentro! ¡Muy bien! Bueno, un momento. Ana, saca los pañuelos. Pero, Ana. ¡No, no, no, no! ¿Eso qué es? ¡Los pañuelos! A ver, ¿dónde están los pañuelos? El verde, el rosa y el amarillo. ¡Pero cómo saca eso! ¡Pues eso digo yo! ¿De dónde ha sacado eso? ¡Ay, ya sé, porque estaba en el fondo el sombrero! A ver, Naomi. Naomi, sácalo, sácalo, sácalo. ¡Sácalo! ¡Ay! ¿Eso qué es? ¡Eso qué es! ¿Qué ha sacado? ¡Un martillo! ¿Un martillo redondo? ¡Pim, pim! Pero, a ver, los pañuelos. ¿Qué hay tres pañuelos? Metemos los pañuelos. Hugo, venga, sácalo. ¡Sácalo, sácalo! ¡Va, saca otro! ¿Eso qué es? ¡Un plátano! ¡Un plátano! ¡Un plátano! ¡Naomi, ponte a su lado, ponte a su lado! ¡Naomi, no te pongas adelante! ¡No te pongas adelante, corazón! ¡No! ¿Un plátano? A ver, que tenemos tres pañuelos. ¡Que no es tan difícil! ¡Ay! ¡Venga, Ana, saca, anda! ¡Sácalo, pañuelos! ¡Ay! ¡Naomi! ¡Sácalo tú! ¡No, no! ¡Sácalo, pañuelos! ¡Hola! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ay! A ver, sácalo tú. A ver, sigo. ¡Tira para afuera, tira para afuera! Que tenemos que sacarlo. A ver. A ver. ¿Los pañuelos? ¿Los tienes tú, los pañuelos? ¡No! Dame eso. ¿Qué has hecho con el martillo? Dame estas cosas, porque yo necesito... ¡Ah, este martillo no tengo yo! ¡No, no tengo la nariz! ¡Los pañuelos, los pañuelos! ¿Dónde están los pañuelos? Te la vas a ver tu boca. A ver, no lo sé, pero los vamos a buscar. Vamos a decir las palabras mágicas para encontrar los pañuelos. Yo las digo y vosotros y vosotras las tenéis que repetir, ¿ok? ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! ¡Pata de cabra! ¡Pata-tin-tin-tin-tin! ¡Pata-tin-tin-tin-tin! ¡Pata-ton-ton-ton! ¡Pata-ton-ton-ton! ¡Purro-tiqui! 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 Muy bien. ¿Cómo te llamas? Blanca. Blanca. Creo que ya sé lo que voy a usar. Quita el pañuelo. ¡Uh! Y aquí está tu pañuelo amarillo, tu pañuelo rosa y tu pañuelo verde. ¡Menos mal que hemos encontrado los pañuelos! ¡Uy! Oye, un aplauso, ¿no? ¡Se ha manchado! ¡Me lo has manchado! ¡Me lo das! Los cuatro voluntarios. Lo ha hecho súper. ¡Más fuerte! ¡Hugo! ¡Hugo así! ¡Pipi! 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 Muy bien. Ya os podéis sentar. Cuidado, cuidado con ella.